Ayer se presentó en nuestro noticiero la señora Gladys Rojas para denunciar la humillación que le hizo pasar el director de la institución educativa 2392, el señor Manuel Pasache, al pedirle que se retire de una reunión de la escuela de padres que se realizaba en esa institución educativa. Hoy estuvimos en la institución educativa Juan Pascual Pringues de Peralvillo y el profesor Pasache dijo que esta reunión estaba coordinada con la municipalidad de Chancay para traer psicólogos y realizar charlas a los padres en esa institución educativa. Quiero manifestarles que el día de ayer la Comisión de Escuela de Padres programó justamente una reunión en coordinación con la municipalidad distrital de Chancay porque nosotros hemos coordinado con la municipalidad justamente para hacer una serie de charlas y para también buscar dar solución a algunos problemas con el apoyo de algunos psicólogos y las charlas iban a estar dirigidas justamente por profesionales. Lo comentó el señor Pajuelo cuando nos convocó y el día de ayer hicimos la primera convocatoria de Escuela de Padres y nosotros hemos invitado pues a todos los padres de familia en la institución y la comisión vio por conveniente de que solamente participaran los padres de familia. En esos instantes la señora Gladys Rojas, bueno, quien se apersonó a la institución, yo simple y sencillamente le dije, señora, disculpe, esto es Escuela de Padres. ¿Quién la llamó y salió ella del salón? Yo la llamé y le digo, señora, disculpe, la llamo porque esto es solamente para los padres de la institución y por favor, bueno, en otra oportunidad pues quisiéramos verla en otros aspectos, por ahora solamente para los padres de familia. La señora lo tomó a mal y dijo de que ella venía en representación de la comunidad, pero la... En la comunidad de salud también. Claro, pero yo le quiero manifestar que nosotros hemos invitado solamente a los padres, la comisión invitó a los padres y a los de la municipalidad que iban justamente a traer a los especialistas para llevar a cabo esta Escuela de Padres. Bueno, la señora me anunció que ella en realidad no iba a irse porque yo no era nadie justamente para poderla sacarla. Bueno, la señora se quedó, estuvo durante toda la reunión, solamente yo la invité en esa oportunidad. Bueno, si la señora no vio por conveniente, ella ingresó. Pero sin ninguna mala intención. La intención es que justamente solucionemos los problemas justamente de todos los padres y se pueda coordinar con los padres de familia. Sobre la expresión que no era grata la presencia de la señora Gladys Rojas en la institución educativa, señaló que no se había tocado ese tema. Solo se le mencionó que realice aportes positivos y no siempre pidiendo reorganización y criticar en la institución. Mire, sobre la gratitud o no, gratitud no se ha tocado el tema, en ningún momento a nadie le voy a decir que sea grato. Sino lo que yo siempre le he manifestado es que la señora cuando, yo le decía señora, cuando usted venga, venga a hacer aportes positivos. Usted siempre viene y hace críticas en realidad negativas porque siempre ha estado usted pidiendo la reorganización de la institución. Y pidiendo la reorganización significa después que nada hay bueno acá. Y si no hay nada bueno, usted venga a unas asambleas y usted pueda manifestar justamente los malestares que hay, los malestares que se ven. No actuar como se actuó la vez pasada, que se empieza a correr los memoriales, se empieza a acusar de que todo está malo, hay que pedir la reorganización, que todas las cosas se pierdan. Y intervino la UGEL y la UGEL ha visto que en realidad las cosas estaban normales. ¿Usted la acusó de todo esto a ella directamente como que ella había hecho ese memorial, cosa que ella es de mentido, ella no hizo ese memorial? No, yo no le acusaba de nada, yo solamente le he dicho de que justamente ella pidió públicamente la reorganización, tanto en la asamblea general como acá en el mismo colegio cuando llegaron los personajes de la UGEL. Y ella estuvo justamente también corriendo el memorial, que ella no lo ha elaborado, pero sí estuvieron haciendo ese pedido. Entonces yo conversaba de que justamente hay que venir a hacer aportes a la institución. No, de repente las críticas son buenas, pero sin estar de repente criticando por criticar, hay que constatar los hechos. Con relación a lo que no quería nada con la municipalidad, expresión que también citó la señora Gladys Rojas, no es así. Señaló que se está trabajando con la municipalidad en estas charlas y han apoyado en todo momento, pero que no se confunda el trabajo con ellos con el otro tema relacionado a la municipalización educativa. Señores, nosotros estamos trabajando con la municipalidad, si no quisiéramos nada de la municipalidad, la municipalidad no hubiese dictado la charla. Los que han dictado la charla han sido el señor Manuel Pajuelo, que ha estado dictando toda la charla a los padres de familia. Él me manifestó que iban a ir profesionales, porque yo no he visto a otro profesional como psicólogo que iban a dirigir, sino él mismo directamente ha estado con toda la charla y justamente con dos señores más de la municipalidad. Ahora, se ha coordinado todas las actividades conmigo, se ha coordinado con la municipalidad, los trabajos justamente de mantenimiento, ellos nos han apoyado con algunos protectores justamente para el nivel inicial, algunos estantes para la biblioteca y siempre se ha estado trabajando con la municipalidad. Entonces, nunca se le ha cerrado la puerta. Una cosa es el trabajo que debe cumplir la municipalidad con la educación, con el pueblo, y otra cosa es la municipalización de la educación, que son cosas muy diferentes que hay que separarlo, hay que saber diferenciar. También señaló que pese a que la invitó a que saliera de la reunión, la señora Gladys Rojas se quedó en esta charla y consideró que no la humilló, y si le ha parecido así, le pide disculpas. Bueno, lo que yo tengo que decir es que la población entienda que nosotros no estamos acá en contra de nadie, la señora puede venir, puede ingresar, pero cuando hay una reunión, si hay una reunión de profesores, tienen que ingresar los profesores, si hay una reunión de escuela de padres, tienen que entrar los padres de familia, si hay una reunión, a menos que alguien se la invite. Entonces, yo lo único que le he pedido es que esta es una reunión de los padres de la institución, nada más, ella no es padre de familia, por lo tanto yo le invité a que saliera. Eso es en cualquier institución. ¿Se quedó durante toda la reunión? Y la señora se quedó durante toda la reunión, me dijo que no iba a salir, bueno, la señora se quedó. ¿Culminó la reunión, se volvió a ver con ella? Claro, culminó la reunión y me volví a ver con ella, y ella me dijo que me iba a denunciar ante el Canal 46, porque la había humillado al decirle que ella se retirara. Yo creo que eso no es ninguna humillación. Yo creo que simple y sencillamente yo le pedí que por favor, como no era padre de familia, dejara de intervenir en esta reunión de charla de escuela de padres, ¿no? Pero ella vio por comienzo de quedarse y se quedó. Acá lo único que yo le he pedido solamente es que ella, por no ser padre, simple y sencillamente no ingresara a la reunión. Eso es todo lo que le he dicho. Y si esto le ha parecido mal, bueno, yo le pido disculpas, nada más.